Ay, 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 estoy muy feliz, ¿y saben por qué es? Es que estoy en mi semana de vacaciones, y como estoy en mi semana de vacaciones, hoy día voy a estar relajándome en el mejor hotel de la ciudad. Espartor me recomendó este hotel, me dijo que este es uno de los mejores hoteles de la ciudad, y me dijo, ¿sabes qué, mora? Yo te pago el primer día, los segundos días te pagas tú, y entonces vine aquí y voy a pasar el mejor día en un hotel, ¿ustedes han ido alguna vez a algún hotel? Si han ido, díganme en los comentarios. Por cierto, no se olviden de dejar su like y suscribirse, recuerden que en la descripción están mis canales, y hago directo todos los días, este viernes voy a hacer un 24 horas, así que, venga, venga a los directos. ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno, ya, ya, vamos al mejor hotel de el mundo. ¿Hola? ¿Otra vez aquí? ¿Hola, cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que otra vez? Hola, mi hotel. Oye, no te sabes sentar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienes que presionar, tienes que sentarte encima. Mira, mira, ponte bien, ahí, ahí siéntate, siéntate. Ahí está. Mira, siéntate, siéntate, siéntate. No, no te eches, siéntate. No, no te eches, ¿caro? ¡Caro! Pero no sé cómo. Bueno, ya párate, ya, ya párate, que no te estoy viendo ni la cara. ¡Caro! Ya, te estás echando. ¡Caro! Escúchame, vengo a mi reserva del mejor hotel del mundo. Bueno, así me han dicho. Ok, vale, vale. Mire, firma acá, porfa. Ahí está tu nombre. No, no quiero. No te voy a dar mi autógrafo. ¿Cuál es? No le puedo dar su habitación, entonces. ¿Pero para qué quieres mi autógrafo? Yo no quiero su autógrafo. Es un afirmo para entregarle su habitación, es un autógrafo. Bueno, pues ahí lo pongo. A ver, mora. Ahí está, feliz. Ok, mire, su factura y la llave de su habitación. Pero aún no le he pagado, aún no le he pagado, señorita. Sí, la pagó virtual. No es cierto. Tome, ponte. Ahí está, todo, todo. Ya la vi, ahí salía pago virtual, pero bueno. Ahora, báilame. ¿Cómo? Mentira, es una broma, es una broma. Me va a llevar a mi cuarto. Sí, pero mire, es la 800. Ok, sígame. Por aquí, venga. Por acá a un lado. Por un lado, ¿sabes? No voy a pasar por encima de tu escritorio. Sí, por acá. Venga por aquí. Qué mala educación tienes, Karo. Lo siento, es que el ventilador... El ventilador. El elevador. El ventilador, hola, ¿dónde estás? Es de mantenimiento. Oiga, tampoco sabe hablar. A ver, creo que es este piso. No, 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 no. ¿Qué piso? Oiga, ¿qué haces arriba? Es por aquí. No, 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 no. Es que lo siento, es tan grande que yo me pierdo. ¿Me estoy dando cuenta? Pero es normal. Por aquí es. Por aquí, por aquí. No, 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 no. Por acá, por acá. Aquí, aquí, sí. Me ando muy perdida, señores. Eh, mora. Nick, ¿qué haces aquí? Eh, es que me... No se vayan, no se vayan. Véngase aquí, no se vayan todavía. Se va, se va. ¿Qué pasó? Me alquilé un cuarto... Aquí no sabía que ibas a tener unas vacaciones. Oye, está lloviendo. ¿Le puedes decir a Diosito que haga...? Uy, sí, sí, soy, soy, soy increíble, la verdad. Gracias, Diosito. Bueno, ¿qué me decías? Seguramente pasó una nube nada más. Sí, sí, ¿qué pasó, qué pasó? Que estaba aquí y creo... No sabía que ibas a venir a tomar vacaciones también. Aunque sí se ve, ¿no? Ajá, entonces... Eh, no sabías que yo iba a venir aquí y tú mágicamente apareciste aquí. Sí, ¿así? Sí, 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 sí. Ok, bueno, un gusto, vete para... ¿Usted sabía de algo de esto? Él hizo su reserva, pero no lo conozco. ¿Cómo que no? Es Dick. ¿Hola? Espérate, Caro, ¿él hizo su reserva el mismo día que yo? Pregunta seria. Sí, la hizo como 10 minutos después de usted. Ok, eso se me hace muy... Bueno, no importa. Esta es mi habitación, ¿verdad? Sí, está, por aquí. Ahí, derecho. ¿Me va a presentar? ¿Me va a presentar la habitación o no? Ok, bueno. Mire, por aquí tenemos una fogatita, una mesa de billar para su entretenimiento, libros también por si quiere leer, un computador por si quiere trabajar, agua completamente potable, dos rocolas para que coloque la música que más le gusta o también en el computador, más libros, un reloj para que vea la hora, su cama increíblemente tendida. Y, pues, aquí está el teléfono que va a usar cualquier cosa que necesite. Ok, marca 111, entonces venga, este es el balcón con las increíbles vistas, con las increíbles vistas. ¿Qué haces ahí, Nick? Es que me gusta trepar las paredes, entonces venía aquí que me de un poco el aire. Ya me devuelvo. Oiga, es normal que las personas se trepen ahí. ¿No es riesgoso y se puedan morir? Sí, sí, ya le voy a avisar al de seguridad, que estén pendientes de él. Ok. Pero bueno, y aquí más cositas para que se entretenga. Tiene que darle comida a los peces, ok, porque si no se mueren. Pero eso no se encarga usted y su hotel. Pero al usted hospedarse aquí, el tiempo que se espera tiene que darle la comida a usted, ok, hasta luego. Pero su propina, señorita. Ahí se me fue la señorita y su propina. Oiga, está muy bonito, está muy bonito este lugar, está como muy acogible. El balcón también se ve muy bonito, las vistas. Bueno, hay una construcción ahí, pero está muy bonita las vistas, está todo genial. Hola. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué pasó, Nick? ¿Puedo pasar? Pues sí. En realidad puedo pasar. Sí, ¿qué pasó? Está muy bonito tu habitación. Sí. Yo lo tengo enamorado de esto. Ah, sí. Ahorita luego si quieres voy a ver tu habitación. Oye, es muy extraño, ¿no? De que yo alquile un cuarto y luego tú también alquiles un cuarto a Yannick. Sí, cosas de la vida. ¿Quién diría que un vampiro tomaría vacaciones? Oye, ¿tienes hambre? ¿Quieres que te traiga algo de comer? Sí. Sí, sí, sí. Ve a traérmelo de comer. Está sentando muy raro, Nick. Está como si estuviese como acosándome y así. Y niño es así. ¿Estará poseído por algo? Es que últimamente pasan muchas cosas y la verdad ya no sé qué creer. Puede ser que la bruja haya hecho algo o cabe. No, no, no. A ver, voy a llamar a Espartum porque la verdad sí me está asustando mucho el comportamiento de Nick. Estaba acosándome por aquí. A ver, lo voy a llamar. Ahí está. Espartum, contéstame, por favor. Contéstame. Contéstame. Ahí estás. Hola, Espartum. Espartum, Espartum, Espartum. Hola, Mora, ¿qué pasó? Escúchame, escúchame. Estoy en el hotel este que me recomendaste, que es muy bueno y todo esto. Pero pasa que Nick estaba alojado en la habitación de al lado mágicamente. Y se está comportando muy extraño, Espartum. ¿Cómo que Nick está alojado ahí? Me dijeron de que esa habitación no iba a ser alojada. ¿Qué pasó? Pues no sé. Yo vine y él estaba ahí al lado. Y se está comportando muy extraño. Y anda merodeando mucho por donde yo estoy. Y está como si estuviese poseído, Espartum. No sé. Me da mala espina. Ahorita se fue por comida y por eso pude llamarte. ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que vaya para estar seguros? Sí, por favor. Te espero, te espero por cualquier cosa, ¿ok? Va, va, va. Voy en camino. Ok, listo. Chao. Ay, por lo menos Espartum ya está viniendo. Porque me da una mala sensación. ¿Usted no les pasa que a veces les da una sensación así súper extraña? Hola. Hola. Hola, Nick, ¿cómo estás? Hola, mara. Te traes aquí una Burger Craft. Una Burger Craft. Bueno, se ve bien. A ver. Está muy Oye, sabe rara ¿Te has echado alguna crema? Nick, sabe Nick, Nick Sabe ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué hay sangre? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, Nick? Mora, estás secuestrada ¿Por qué? ¿Hola? Nick ¿Nic? ¿Por qué? Sí, dime ¿Por qué? Pero tú no eres así ¿Qué? Nick, tú no eres así ¿Por qué estás haciendo esto? Desde que Cami me dio esa poción Me siento mejor Cami te dio una... Esto es culpa de Cami Pero escúchame, Nick, tú no quieres hacer esto No me quieres matar ¿Cómo que no? No me quieres convertir en vampiro No, 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 no Nick, Nick, aléjate Nick, Nick, aléjate ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor! Mora, aquí abajo ¿Qué? 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 ¿Dónde estás? Ay, Dios mío Nick, aléjate ¡Ey, Spartan! Mora, aquí abajo ¡Espartan, Spartan! ¿Me ves? Ay, espérate Ay, Spartan Qué bueno Qué bueno que llegaste a tiempo Adiós, Nick Escúchame, Spartan Vámonos, vámonos, vámonos Nick está contra la influencia de una poción de Cami Por eso está actuando así Me secuestró Me secuestró Qué bueno que llegaste a tiempo Antes que venga Luego te encuentro Corre, corre, corre Vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos Escúchame, tenemos que llamar a Caro Tenemos que llamar a Caro Y decirle que lo bote de su... Tranquila Tranquila Caro, ya escapó de ese lugar Le avisé Ok, ok Corre, corre, corre Chicos, por favor Dejen su like Para saber qué va a pasar En el siguiente capítulo Vámonos, vámonos, vámonos